¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo videito en el cual vamos a jugar Hitman que está gratis en la store de Xbox, ¿vale? Estoy utilizando datos, pero si yo ni siquiera quiero jugar... Bueno, en fin, chicos, el juego pesa 14 megabytes, ¿vale? 14 megabytes, sí, joder, claro, 14 gigas, perdón Vale, y está gratis, no sé si está gratis todavía, no sé si está gratis porque estuve de chocha No sé, no sé qué hice, no sé qué acepté Vale, me espero que no sea igual al de Android porque el de Android es una mierda Sinceramente no soy muy fanático de Hitman Entonces vamos a ver qué pasa, algunos de ustedes a lo mejor sí ¿Qué instrucciones? Digo, no... Mal escalbito de mierda, ¿quieres entrar en la misión sin conexión? WTF He visto la cara What? A ver, a ver, a ver... ¿Quiero jugar? Bueno, sí, ajá ¿Y no puedo jugar? ¿Por qué me apareces sin conexión si estoy subiendo un video en este momento? ¿Y una tienda de Xboxing? No Conectarse Venga, a ver... Vale Esperemos, a ver qué pasa Pero no me gusta, no me gusta esto Voy a hacer un corte Porque no quiero que todo el puto video sea lo que estén viendo la mierda de carga, ¿vale? Vale, chicos, ya estamos No nos demoramos tanto Así que creo que no me va a cortar el videito Ah, la policía me está extorsionando A ver... Venga Tengo una misión A ver... Por la hostia... Ah, venga, aquí Joder No creo que por qué sirve leer Vale Pues, no sé Tal vez ya no me empiezo de media hora Y eso sea lo que suba el fin de semana No sé, estoy grabando hasta el día viernes No sé si subirlo hoy Porque no estoy seguro si la promoción dure tanto tiempo O sea, no de que esté gratuito Vale De que tal vez lo suba hoy Pero es que me quedaría... Tendré que volver a grabar Tompreder para el... Vale O de hacha El ejército Talvez En bastante Salud ¿Tú ¿isation Continua Providence Providence Tendré Enfiltro El Que ían El En 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 ¡Suscríbete! Él recuerda todo ¡Suscríbete! Lex Luthor Ahora qué Vale, juego para tercera persona Bien, ¿cómo dispara? ¡Suscríbete! ¡Muy mariconcito! ¿Cómo dispara? ¡Joder! En el sitio No hay presencia hostiles Entendido La casa de Alma Reynard es justo en la pared Nuestra intel indica que ella y su equipo están quedando bajo Más probablemente planeando el próximo ataque de militia Reynard es una de las mejores clientes de Shadow Client Y todavía no es su objetivo No todavía, en realidad Ella está en la lista de clientes Pero para ahora, es la información que buscamos Infiltrate la casa Y nos damos un lead en el cliente de Shadow Client Eso es para B&E, 47 Eh... bueno, está bien ¿Cómo hago para...? Quiero matar a alguien, joder 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 Joder, qué manera más rara de correr No puedo correr solo presionando No Este botón, este botón ni siquiera tiene función ¿Por qué no lo dejan corriendo con ese? Joder Joder ¿Dónde entramos? Joder Y creo que hay alguien Bueno, no hay francotiradores por ahora Hay un tipo ahí arriba Vale, tenemos que entrar por... A ver... ¿Vale? A ver... Cámara Vale Vale Para disparar, son los dos vale como en yours Espero que este miedo tenga silencio ¿Qué? ¿Son vidrios vinilados? Pero que mierda ¿Cómo recargo? Cámara, joder No me lo puedo tirar No puedo trepar No, ese calvito de mierda no sirve para Vale, me acuerdo Yo para abrir Vale, es como Ay, no me jodas Es como en Assassin's Creed Eh, aquí Puedo registrar todo bien Oh, joder, no A la mierda con esto Cámara de servir Verga Good night Madre una ventana abierta Son ricos los hijos de puta Un destornillador ¿Quién puede matar con un destornillador? Verga, creí que era alguien Está muy bueno esto, joder Bueno, yo para qué quiero esto Y no puedo usar un destornillador Gansúa Palanca A ver Poco la cámara De allí ¿Ven que la salga de esto? No, what the fuck A ver, a ver Este tipo tiene una mano muy sensible Ahí está Aquí arriba había un tipo ¿Por qué todo está cerrado? Joder Dos pistas de 28 Esta mira es un poco en cola Recargar Desconectado Desconectarse Desconectarse Y No sé por qué me conecté La verdad La mierda No A ver, a ver ¿Quién putas tiene las llaves? Hay algo ahí No tengo ni puta idea Que hacer Necesito las llaves Venga ¿Qué es esta mierda? Creo que las dejé sin uso Ah no Oh, fuck Oh, fuck Men No 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 ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está el hitman? ¿Por qué está el hitman? ¿Por qué está el hitman? ¿Por qué? Ya aquí que Oye, creo que nos pusimos serios Pero eres pobre Vale, ir a pagar esta cosa A ver... ¿Qué vamos a hacer por aqui? Comidita retail Es que voy a reformar Hummm, esta bien Solo son hijos de puta Y me cojo este Me cojo este Jjejejejeje jjejeje. Jjejejeje A ver, a ver, a ver, que mas podemos hacer aqui Maldades Veneno, no tengo Que no, joder, este no Este Veneno Guau, tío Que loco, yo quiero uno Joder Podría romper, ¿no? No es que me sacan unos peces No, chido Me gustaran enemigos Si, si, se le podía What the fuck, los peces son de metal Son falsos Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer muchas maldades aquí No sé, ¿qué es esto? No sé, ah, es veneno para ratas Vale Aquí ya estuvimos Pues venga, vamos a envenenar Doscientos pececitos Dejado que eras falso Eh, es aquí Venga, veneno para ratas Y aquí también Joder, en serio se me acabó Pues, ¿ahora dónde vamos? La vecina A ver Por aquí Joder Pero Gimbal Eres un completo Madarica No sabes hacer nada Joder Necesito una palanca Aquí salimos A ver Una palanca Pero es que una palanca Hacer una cocina Sería bastante raro ¿Cómo llego a la planta de arriba? Ah, bueno Con las llaves, ¿no? Eso es para la televisión Eso me ha caído Esa bastante taqueta Vale, aquí no he venido Vale, aquí no he venido Más veneno Bien ¿Por qué tienen veneno en el baño? Joder Súper raro esto Pero le echa todo el tarro, eh Amigo, con calma Ahora Eh Es que yo no veo nada, tío ¿Podré romper esas cosas? No ¿Cómo recargar? No, no sé No tengo ni puta idea ¿Será que hay algo detrás del telón? Yo creo que no se me escondía Ahí vino en las escaleras Vale Cuidado que ahí puede estar la perra Voy a estar durmiendo Estilo GTA Son Andrés No nos venenamos a ¿Qué? ¿Cuándo vamos a robar las armas en la casa del cuchito? El cuchito no saca plomo Si no un juzgado GTA San Andrés De los que se perdieron ¿Qué es esto? Veneno Ah, es otra copa Vale ¿Qué es esto? Ahorita un condón ¿Qué es esa cosa? ¿Qué acabé de coger? Founder of Dynasty Global The world's largest internet retailer Hmm If Pierce is a Providence operative He's likely on the Shadow Clients hit list ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Ah, es un juguete What the fuck La palanca A ver, a ver ¿Dónde mierda sale una palanca? En una cocina Y un baño de traquetos Por favor Bueno, a lo mejor hay algo afuera No, espera A ver Somos inteligentes Acá está No hay nadie ¿Hay algo? ¿Qué es esto? El Devil Whitting Ya me tiene jodido Estoy cogiendo todo con A Ah, ¿qué es esto? No, esto es un atizador Yo necesito Es una maldita palanca ¿Esto qué? ¿Qué esperas? ¿A que me siente ver el paisaje? ¿O qué? No puedes Disimular Vale ¿El otro piso? No me jodas Acá hay una laptop Joder Beatman Es el ser humano más maldita Que he visto en mi vida Que he visto en mi vida Solamente Encrypte Hmm Assuming No, 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 no. No, 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 no. Estos vanes están locos. Si tuviera una de estas, me volvería loco. Joder, es que están llenos de arma. Miren esa escopeta, joder. Vale. Pues venga. Nada más me quedo con la katana. ¿Pero por qué la katana se lanza? No entiendo tú loco. ¿Qué es esto? Ah, no me cabe en el inventario. Pues me llevo una pistola. Eso. Bien. Ahora sí. ¿Pero aquí? ¿Lo vuelto a salir? Joder, es que no me caigan más en el inventario. Eh, me están hombriendo algo arriba. Y me cerraron la puerta. Claro. Una CPU. What? Bueno, siento. No encontré tu mierdita de palanca. A lo mejor era para cortar la electricidad. Eh. Tengo el ganzuador. El suavión. Bueno. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos detectando el movimiento de la calle! ¡A motorcad! ¡Posible Raynard! ¡Vamos a uploadar el dato! ¡Vamos! Recibiendo ahora. Hmm, nada en el cliente de Shadow o las otras células. No nombres, no aliases. No sé si se conoce a quién está trabajando. Espera, aquí hay algo. Un mensaje de Robert Knox de Cronstadt Industries. Y con el sonido de ello, él es un operador de Providencia. Un defector. Bueno, bueno, bueno. El cliente no va a gustar así un poco. Y no puedes esperar a decirle. Están de vuelta. Múltiples hostiles. Los veo. ¡Claro! Ok, tenemos todo lo que vamos a hacer. Vamos a la fase 2, 47. Eliminar a Reynard. Y, preferiblemente, sin despertar. Un paso adelante del cliente de Shadow. Vamos a mantenerlo así. Pensaba que esta noche nunca acabaría. Qué choc. Y aún me perdí en la acción. Es como otra tarjeta. Es como otra tarjeta. No entiendo. ¿Por qué este man se ve tan real? Y esa vieja se ve como de los setentas. Como gráficos de los setentas. Bienvenido a la casa. Bienvenido a la casa. Y a la invitación. Es Orson. Orson. Ay, 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 ay. No importa. Ya acae. Abeyts a Episode. A ver... Silenciador. Alguien más fewmalos. ¡Helpe, Dios mío! ¡Helpe el visual! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Quién lo haces? ¡Joder! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué? ¡Quieto! ¡Es que muchísimos! Bueno, ¿y ahora qué? Hehehehe, vas a morir, perra Bueno, era como algo para huir, nunca ir hasta allí Ya no, yo chico, chico. No, ¡cadices! ¡Qué? ¡Qué? ¡No se va a buen! ¡No se va a buen trabajo! ¡No se va a caer! ¡Vamos a caer! ¡Para! ¡Como si va a caer! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Oh yeah! ¡No es bueno mata! Esto está Su maíz no es solo para una vieja Quiero ver si estos hijos de oportunidad están ellos Jejejeje Venga coño 28 minutos a leer Mierda Tiro en la muerte What the fuck Pero si se supone que el tiro en la nuca es el tiro en la muerte Joder Puta madre Cuanta mierda tengo en el inventario En las armas grandes Venga corre corre coño Venga no se gache No se gache Pero corre como un hombre Joder En serio Tan cerca de la salida Bueno chicos hasta aquí el episodio de hoy Muy largo la verdad Está gratis Busquenlo Nos vemos en el siguiente gameplay Muerto Mierda 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 Mierda